Bienvenidos a la liga temática y como cada domingo vamos a hacer este combatillo y esta semana toca contra ServalSan. Hola Serval. Buenas, soy ServalSan, bienvenidos al canal de Kata. Bueno, tengo que decir que ya hemos hecho el primer combate, ha sido muy interesante, os recomiendo que os paséis por su canal que estará en la descripción, como siempre. Ha sido muy bueno. Y ir a verlo que yo creo que os va a gustar muchísimo ese combate, ha sido muy muy divertido. Y bueno, la verdad es que estoy un poquito nervioso porque es muy bueno él, hay que reconocérselo la verdad. Él también es muy bueno. Y a ver qué tal funciona este segundo combate. Los dos hemos cambiado de equipo, así que vamos a ir un poco de nuevos. Ya veremos cómo funciona todo. Venga. Pues nada, mucha suerte Serval y te llamo al final del combate. Igualmente. Hasta ahora. Vale, pues eso, voy un poco cagado la verdad. Voy un poquito cagado porque el primer combate ha sido muy intenso. A ver qué tal este segundo. Venga, a ver si acepta, ahí está. Vale, ha metido algún cambio, ha metido el Quiflish, cosa que me extraña un poco la verdad. Pero es un cambio que... Que ojo, eh. Es un cambio que ojo, me puede venir casi mal. Vamos a meter a Gremlin primero, como siempre. Hmm, me ha hecho intimidación. Está muy bien, en verdad. Y, hombre... Con el Ballet Seed el problema que tengo es que creo que no lo vamos a matar. Así que voy a meter el U-Turn, como siempre. Vale, ha cambiado, eso está muy claro también. Y meta Black War Greymon. Vamos a ir con Godzilla, yo creo. Es prácticamente nuestra mejor baza. Vamos a ir con Godzilla, claro que sí. Vale, vamos a meter Mega y Stone Edge. Stone Edge o Earthquake. No lo sé, la verdad. El Stone Edge me viene con Stab y tal y voy a hacer mucho daño, pero... No sé hasta qué punto me va a salir a cuenta en vez del Earthquake. Quizá me viene incluso bien a hacer Dragon Dance. Pero igualmente no voy a superarlo en velocidad si lo hago. Voy a hacer Stone Edge. Venga. Ha cambiado. Vale, era bastante de esperar, la verdad. Que pegará el cambio. Le hemos hecho un daño más o menos decente, pero tampoco ha sido demasiado bueno. Y ahora a ver cómo lo hacemos esto. Mejor baza es meter a Momia, eso está claro. Lo que pasa es que seguramente me meterá el knockoff, esperándoselo. Y me va a joder toda la estrategia. Y eso tampoco es lo que quiero. Me viene mal ahora porque no tengo ningún tipo volador. Antes ya a Vampiro. Bueno, a Crobat. Y la verdad es que me venía muy bien ese Crobat. Ahora tengo ciertos problemas con ello. Así que ya veremos cómo lo hago esto. Sabemos que tiene la habilidad de Woods. La de Agallas, digamos. Entonces no me conviene quemarlo con Momia. Uff. Estoy bastante nervioso, eh. Pero es que si me va a hacer el knockoff, me conviene no cambiar. Porque es que seguramente esté esperando que haga el knockoff. Entonces, quizás si no cambio, me viene incluso mejor. Porque supongo que se esperará... O sea, supongo que se esperará que yo me espere que haga un ataque de tipo lucha. Vamos con el Earthquake. Que no fallamos seguro. Vamos con el Earthquake. Ahí está. Drain Punch sí que ha hecho el ataque de tipo lucha al final. Tendría que haber metido a... Tendría que haber metido a Kofarigus. Tendría que haberlo metido. Esperando que no... Ah. Me ha sido una liada por mi parte interesante, la verdad. Tengo que decirlo. Vamos con Momia. Vamos con Momia porque aunque le quememos... Y tenga la habilidad esta. Sí que es cierto. Ahí está. Que ahora va a coger la Momia. Entonces tampoco le va a venir demasiado bien. Ahí está. Will-O'Wisp. Así que en principio... Ahora tenemos cierta ventajilla. En el sentido de que si lo hacemos Hex, lo matamos. Si lo hacemos knockoff, a lo que entre, le jodemos. Así que vamos a hacer knockoff, yo creo. No. Hex. Hex, Hex, Hex. Y recemos porque lo matemos. Vale. Ha metido a Lucemon. Me hubiera venido bien haberle metido el knockoff, la verdad. Me hubiera venido muy bien meter el knockoff. No, me tengo un problema con Lucemon. Y es que casi todo lo que me puede hacer... Bueno, me va a hacer knockoff casi seguro. Y eso me va a joder la vida. No tiene ningún pocón de tipo roca. Por lo cual la... La valla que lleva Mothman no me va a servir demasiado. Lo único malo es que es más rápido Lucemon que yo. Entonces si lo entro así de cambio gratis es probable que me haga tanto daño que no pueda... No pueda aguantarlo más turnos, digamos. Estoy un poco nervioso, la verdad. Me acaba de matar a Godzilla, que era una de mis mejores bazas para desreventarle al equipo entero. Y eso pues me jodo un poco, sinceramente. Le dejo el Choice Ban y quería poner el Choice Scarf a Gremlin. O sea, me he olvidado completamente. Vamos a ir muy justos, eh. Vamos a ir muy justos, yo creo. Vamos a meter a Mothman. Venga. Que sea lo que Dios quiera. ¿Dark Pulse? Ya sabía yo que me iba a hacer mucho daño. Sabía que me iba a hacer mucho daño. Vale. Vamos con Backbath. Por el simple hecho de que si no es más... O sea, si piensa que es más lento que yo, porque lo puede pensar, ya que no voy Max Speed. Pero en el caso de que él piense que voy Max Speed, le podríamos joder bastante. De hecho, incluso me convendría más hacerlo un Quiver Dance, porque si voy a morir, voy a morir igual. Y si no, pues tal. Así que venga, Quiver Dance. Recemos por ello. Ha cambiado, perfecto. Quiver Dance. Y no, 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 no. Porque es que si lo Mega Evoluciona me voy a la mierda. Sí, si lo Mega Evoluciona me voy a la mierda muy rápido. Así que Godzilla... No tener a Godzilla en este combate me va a... Me va a pasar mucha factura. A ver, puede ser que haga un... Que haga un Dragon Denso o algo así. Puede ser que haga un Dragon Denso o algo así. Es que con Backbath no le voy a hacer mucho daño, yo creo. Con Giga Drenado me recupero un poco, pero no lo suficiente tampoco. Estamos muy en la mierda, ¿eh, gente? La mejor esperanza prácticamente es Gremlin, pero... Sí, voy a intentar hacerle todo el daño que pueda. Voy a intentar hacerle todo el daño que pueda, ya está. Que pase lo que tenga que pasar y ya está. Hacemos un poquito de daño. Dragon Claw. Ahí está, me mata y ya está. O sea, no podía hacer más. O sea, era eso o eso. Vamos con... Vamos con Gremlin. Vamos con Gremlin. Somos más rápidos. En principio no deberemos tener ningún tipo de problema. Como es probable que cambie quizá Pokémon o algo así. En vez de hacer Rock Blast vamos a hacer Tile Slap porque nos aseguramos también matarlo. Nos aseguramos matarlo y hará un daño a casi todo lo que entre. Bueno, a todo no, la verdad. Hay poca cosa que podemos hacerle mucho daño. Vamos con Tile Slap y ya está. A ver qué pasa. Es que es muy probable que cambie. Debería hacer U-Turn. Debería hacer U-Turn. Pero es que si no cambia me jode. Tile Slap, venga. Ahí está, perfecto. Menos mal. Vale, pues de dos golpes de Tile Slap lo hemos matado. Estamos muy, muy justos, sinceramente. Estamos bastante mal. Pero estoy bastante convencido de que con Tile Slap podríamos llegar a matarlo incluso. Me va a hacer Match Punch, estoy casi seguro. Y no creo... No creo que me pueda matar realmente, ¿no? Es que podría meter a Momia, me aseguro de que no me va a matar. Vamos con Momia. Por el Match Punch. Ahí está. Vamos al Hex. Si me hace el Knock Off no me va a matar. Vale. No sé por qué no he hecho yo el Knock Off, sinceramente. Fallo mío. Voy a hacer otra vez Dark Pulse. Estoy casi seguro de ello. Así que vamos con Slime. Knock Off. Uff. Me ha humillado. Me ha humillado completamente. Estoy fuera. Estoy muy fuera ahora mismo. Es que si yo estoy seguro que no tiene ningún ataque de tipo psíquico... Hyper Space Hulls, ¿de qué coño tipo es, tío? No sé si es... Creo que es tipo psíquico. O sea que no. Vamos a ir con otro Dragon Pulse y ya está. O sea, va a matarnos en este turno, pero es que tampoco tenemos mucho más que hacer. 3% ahí está. Y ya está. No pasa nada. Realmente no pasa nada. Vamos con Death Worm. Va a ser más rápido. Vamos a atacar antes. Si no lo matamos poco nos va a faltar. Así que... Venga. Voy a ir con Poison Jaff. Eh... No. Voy a ir con Mega Cuerno. Simplemente... No. Es que Earthquake sería lo mejor. Porque casi todo lo que me pueda entrar le voy a hacer mucho daño con Earthquake. Y si no, pues lo mato. Vamos con Earthquake. Vale. Me hago un poquito de daño con la Vitasfera. Me hago el Speed Boost. Que esto es prácticamente lo más importante ahora mismo. Porque Scadrill es muy rápido. Es Choiset. Así que es el que me puede generar más problemas, entre comillas, de los que tiene. Pukumon. Vale. Me jodo un poco, sinceramente. Pero... Eh... Seguimos con Earthquake. Yo creo que le haremos bastante daño. No sé cuánto. Pero algo le haremos. Creo que no puede llevar Willowish ni nada por el estilo este Pukumon. Así que, en principio... Toxic Spikes. Sinceramente no me acaba de preocupar mucho que me haga Toxic Spice. O sea, no me gusta en el sentido de que ahora mismo tengo el ataque bajo y si cambio de Pokémon me lo va a envenenar. Pero, eh... Si meto a Momia, que me lo envenene, que ya está prácticamente muerto, no importa. Y si vuelvo a meter a Deathworm, creo que rompo las... Rompo las... Las cosillas estas. Aquajet. Bueno, está bien. Porque tampoco podía hacer mucho más. Era lo mejor que tenía para hacerme él. Y ahora mismo tenemos una velocidad muy, muy alta. Así que depende de lo que me entre. Digmon. Somos más rápidos. Estoy casi seguro que somos más rápidos. Vamos a 2,5. Otra cosa es que no lo podemos matar porque lleva Choice. Que es también muy probable. Pero en todo caso Earthquake. No lo hemos matado. Vaya, pues... Bueno, a lo mejor por la bajada de ataque, eh. Es muy probable que sea por la bajada de ataque. Voy a meter a Momia porque si me envenena Gremlin estoy fuera. De hecho voy a estar fuera de todas maneras, eh. Sí, hemos perdido. Hemos perdido, literalmente. O sea, hemos perdido. Porque voy a... Me va a matar. O sea, no tengo nada que hacer. Es que no tengo nada que hacer. No voy a tirarle el Willowiss porque si cambia Gigasmon entonces sí que estoy fuera ya. O sea, completamente seguro. Y voy a darle, yo que sé, al Knock Off quizá. Vale, hemos aguantado. Knock Off. Perfecto, crítico. Si no, no sé si lo matábamos, eh. Quizá no. Quizá no lo matábamos. Vale. Vale. Voy a ir con Pen Split. Aunque me da... Por si acaso. Fusion Ball, vale. Tenemos un problema ahora, ¿vale? El problema se llama Gigasmon. Si lo doy con Rock Blast no lo voy a matar. Eso lo tengo muy seguro. Pues si lo doy con Tile Slap tampoco. Rock Blast. Más rápido es Scarfet. Pues ya está, hemos perdido. O me sale un crítico o algo así. Fuera. Pues nada, GG, gente. GG. GG. Seguramente no he cogido el mejor equipo ni mucho menos, eh. Ha sido en gran parte fallo mío, sinceramente. Esto con... Con Sirena, que es nuestro Milotic. Quizá me hubiera habido un poco mejor. Sí. Perder a Godzilla tan rápido ha sido un fallo muy garrafal. No pasa nada. Era Choice Scarf, o sea que no había nada que hacer. Y bueno, pues nada. Me ha dado por culo, la verdad. Me ha jodido mucho. ¿Qué pasa, tío? Me han puesto los huevos de corbata, eh. Anda que tú a mí, tío, con la mierda del Choice Scarf del Imperial Dramon. Mira, o sea, lo estaba diciendo al principio del combate, eh. Digo, me tengo que poner al... He dicho, me pongo al... Al Chin Chin no Choice Scarf, porque sé que lleva muchos Scarfets. Y al final me he olvidado de ponérmelo, tío. Me ha humillado muchísimo. Pues me hubiera jodido ahí. Sí, sí, no. Te hubiera jodido mucho con el Scarfets. Realmente también... Yo qué sé. Uno te hubiera hecho un rayo fusión. Sí, sí, pero el siguiente ya no. Pues hubiera sido más rápido. Sí, pero... Y luego ya depende, claro, el match punch. Seguramente me hubieran matado. Sí, sí, sí. Exactamente. No, no, pero... Ha estado muy bien este combate, eh. La verdad es que sí. Sí, la verdad es que joder. Me ha costado, eh. Los otros los he ganado por 5 o 6. No, no. Este ha sido bastante justito, la verdad. Sí, sí. No, estaba comentando eso, que he cogido un poco mal el equipo, para mi opinión, la verdad. Porque esperaba que hicieran más cambios en el equipo y he hecho así un poco... Sí, sí, he jugado con eso. Realmente solo tenía pensado cambiar ese, que realmente no me ha servido para nada porque solo te he metido una punta al final. Ya, ya, una de estas, sí, sí. Porque me ha jodido, porque digo, al principio, como me ha enviado el chinchino, digo, me va a hacer un ataque de esto, lo tenía con esto, con la banda Focus, y digo, no me va a servir para nada, no voy a poder poner ni una punta. Sí, sí, es que por eso pongo al chinchino normalmente siempre al principio. Porque así, ¿sabes? Jodo, jodo la estrategia del, joder, de las púas y todo esto. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la semana de combates de hoy. Ya os digo, pasaos por su canal, porque el combate ha sido muy interesante. Y nada, un placer combatir contigo, la verdad ha sido muy bueno el combate. Recórtalo de los resultados, para dejar así intriga, que lo hemos dicho. Sí, sí, es verdad, le pegaré un corte, porque si no, tal, y así tampoco lo sabréis. O sea, estaréis viéndonos hablar de esto, pero no sabréis qué ha pasado. Cato. Y bueno, nada, mucha suerte lo de que te queda de liga, que vas muy bien, y a ver si sigue así, hombre. Igualmente. Pues nada, hasta la próxima, se despide Catarsis, y adiós. Adiós.